Hola, ¿qué tal? Soy Vanefemula, periodista y crítico de cine. Y en este vídeo os voy a hablar, sin spoilers, de Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón que ha estrenado con Netflix, aunque también en algunos países se puede ver en algunas salas de cine, cosa que yo he decidido hacer y he ido a ver a las salas Verdi de Barcelona y la verdad es que me ha parecido una experiencia increíble. La película nos cuenta la historia de Cleo, la sirvienta de una familia de clase media alta que vive en el barrio de Roma a principios de los años 70 en Ciudad de México. Cuarón decide así hacerle un homenaje a una mujer real que él tuvo como sirvienta cuando era pequeño y a la vez hablarnos de cómo era el México de aquella época, cómo era la ciudad, cómo era la vida y cómo fue su propia infancia, llena de recuerdos y muchos sentimientos. Yo iba con muchas ganas de ver Roma por todo lo que había escuchado de mis compañeros y tenía la sensación de que sí, que me iba a gustar. Lo único que no sabía es si me iba a gustar mucho o poco o me iba a encantar y la verdad es que me ha parecido una película fascinante. Es difícil encontrar películas tan grandiosas. Me parece una película que más que una película es un evento, es desde luego la mejor película del año y todo un fenómeno cinematográfico, al menos en términos de calidad. Cuarón es un director prodigioso, lo había demostrado antes en películas como Hijos de los Hombres o Gravity, una película que por cierto yo creo que en su año merecía ganar el Oscar y que fue menospreciada por alguna parte del público y de la crítica. Pero aquí estamos en algo que va mucho más allá de una buena dirección. Quizás es la cima de la carrera de Cuarón, no sabemos lo que nos traen a continuación, pero es difícil igualar y sobre todo imposible de superar una película como esta. La película está rodada en blanco y negro y cada una de sus imágenes transmite una belleza indescriptible. Es hipnótica, magnética, preciosa y en ese sentido conjugan muy bien la belleza del contenido de la historia y de las emociones que en muchos casos no se nos muestran de manera explícita con la belleza de las imágenes que nos están mostrando de una manera también bastante sutil, aunque al mismo tiempo apabullante. Me fascina la delicadeza con la que Cuarón mueve la cámara y acompaña a esta protagonista que es imposible no caer rendido a sus pies, no solo en la interpretación de la actriz, sino que simplemente te enamoras de este personaje. A través de él Cuarón hace un homenaje a las sirvientas y a las mujeres indígenas o racializadas, pero no solo eso, sino que en realidad está haciendo un homenaje a todas las mujeres de aquella época y de todos los tiempos. Mujeres luchadoras, mujeres silenciadas, mujeres que se han tenido que enfrentar a retos emocionales imposibles y que han estado ahí en silencio como jabatas, demostrando su fortaleza y que no necesitan a nadie porque aunque los hombres las dejen de lado, las maltraten y en cierta manera las dejen solas, ellas tienen fuerza suficiente para seguir adelante y son en cierto modo el motor del mundo. La película me ha emocionado, me ha hecho llorar en algunas escenas, también me ha estremecido por la tensión que se genera en algunos momentos y también he aprendido algo del contexto histórico de la época, cosa que está muy bien como película internacional. A veces te das cuenta de que no sabes tanto de la historia de otros países que no sean Estados Unidos y que a lo mejor tienen más que ver con tu país, en este caso España, que otros países anglosajones y que sin embargo no nos miramos tanto porque no vemos tanto las películas de unos países y de otros. Creo que esta cinta es un viaje que empieza de manera lenta, hiperrealista y que poco a poco te va atrapando hasta que no te suelta y te lleva a situaciones realmente terribles pero que no dejan de ser muy cotidianas y eso lo hace todavía más estremecedor. Narradas además con un poderío visual y una fuerza que uno se pregunta cómo diablos ha rodado eso, cómo se puede rodar una escena como esa de esa manera. A mí me parece algo impresionante, sinceramente. Quizás muchos espectadores no tengan tan en cuenta esto pero hay que reconocer que también el guión es muy preciso y está muy bien escrito porque teniendo en cuenta que partimos del punto de vista de una protagonista que muchas veces no está en el meollo de lo que está sucediendo en esta familia es muy difícil solamente a través de pequeñas pistas y conversaciones cruzadas ir entendiendo lo que realmente está pasando allí y cómo lo está viviendo cada uno de ellos. Creo en definitiva que es una película que hay que ver, me da igual si la veis en las salas o la veis en Netflix que hay que agradecer a Netflix que esta película exista porque sin Netflix seguramente no se hubiera rodado nunca y que al final sí viva la experiencia cinematográfica. Yo he decidido ir a verla a una sala, he pagado mi entrada y he disfrutado en pantalla grande de esta obra tan majestuosa pero sobre todo lo que me importa es que esta película exista y que tenga el reconocimiento que se merece y después que cada uno la vea de la manera que le parezca más conveniente siempre que todas esas maneras sean respetadas y que todos tengamos la oportunidad de verla allá donde nos parece mejor. A veces los que somos de ciudad no lo pensamos pero yo vivo en Barcelona y tengo oportunidad de ver todas las películas que se estrenan incluso aunque se estrenen solamente en uno o dos cines pero hay gente en pueblos, en pequeñas ciudades, por todas partes no solo de España sino de todo el mundo que no tienen un cine cerca o que los cines que tienen cerca no ofrecen todas las películas que existen. En este caso toda esta gente tendrá la oportunidad de ver Roma al mismo tiempo que yo la he visto en los cines y eso es algo maravilloso y que tendríamos que celebrar. No quiero hablar más de ella porque es una película que te hace sentir tantas cosas, es una película que te pasa por encima y es muy difícil trasladar a palabras todo eso que has vivido y todo eso que te deja dentro. Así que simplemente os animo a verla porque por segunda vez en la historia de mi canal a esta película le voy a dar un 10. Así que eso es todo por mi parte y ahora simplemente os pido que por favor la veáis sea en el cine o en casa y después me dejéis un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o también me podéis escribir por mis redes sociales sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme cómo habéis visto la película, dónde la habéis visto, cómo ha sido vuestra experiencia y qué os ha parecido especialmente si sois mexicanos por favor dejadme un comentario porque especialmente vuestra opinión es la que más me interesa en este caso. Quiero saber cómo la estáis viviendo desde allí y cómo está viviendo el país esta película que yo creo que debería ser un fenómeno no solo en México sino en todo el mundo. Eso es todo por hoy, si os ha gustado el vídeo podéis darle un like y también suscribiros si os interesan las críticas de cine y series que voy a ir ofreciendo a lo largo del tiempo en este canal. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, recordad que soy Iván Efemula y nos vemos en los cines. Gracias por ver el vídeo.